Este es el menú del próximo Cine Secuencias. De entrada, el corto ganador de La Palmita 2011. Le siguen algunos de los 14 cortos mexicanos que sirven de aperitivo en el 15º Tour de Cine Francés. Seguimos con el 59 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, sazonado este año con el saborcito a chiles en hogada de las pelis mexicanas. El estreno de Ángel Caído, una historia épica y fantástica dirigida por Arturo Anaya. De postre, la convocatoria al concurso de dibujo y creatividad para la cinta en 3D, Ana y Bruno. Solo por Cine Secuencias. Este jueves 15 de septiembre por Canal 22 a las 9.30 de la noche. O en su repetición, a la 1.30 de la madrugada.